Buenas noches, primero saludar a las compañeras, compañeros, compañeras que estamos acá presentes en este Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en donde la clase obrera es una y sin fronteras y esta frase condensa para los socialistas revolucionarios no sólo la lucha de los mártires de Chicago que aquel primero de mayo encabezaron una verdadera rebelión en Estados Unidos por pelear por las ocho horas sino también condensa más de 200 años de la lucha de la clase obrera de nuestra clase hoy la clase obrera a nivel internacional tiene que enfrentar una avanzada de la derecha como lo vemos en Estados Unidos con Trump y en Brasil con Bolsonaro una de las expresiones más brutales esta mañana vimos el intento del golpe que fue comandado desde Washington en Venezuela con el título de Guaidó el nuevo que se autoproclamó presidente encargado con el apoyo de Trump por eso hoy también estamos acá para repudiar este golpe en Venezuela estamos acá para decir fuera yanquis de Venezuela fuera yanquis de América Latina pero también esto lo hacemos planteándolo diferenciándonos del régimen hambriador y represivo de Maduro como lo hacen nuestros compañeros en Venezuela la Liga de Trabajadores por el Socialismo que junto con mi partido, el PTS somos parte de la fracción Trosquita Internacional ellos vienen dando una pelea en organizar de forma independiente a la clase obrera a la juventud y a los sectores populares para dar una salida propia a esta crisis pero este avance que contaba en América Latina también se está dando acá en Argentina como lo estamos viendo con el pacto que hizo Macri con el FMI y los gobernadores como Urtubey y el oficialista también como vimos de Morales en Jujuy como también de Alicia Kirchner en Santa Cruz todos ellos quieren aplicarnos el ajuste todos ellos quieren ir por más entonces, por ejemplo nuestra provincia hace 12 años que gobierna Urtubey y los datos que tenemos son brutales la pobreza en nuestra provincia llega al 38% se han perdido mil puestos de trabajo repito, mil puestos de trabajo de las zonas industriales el trabajo en negro trepó el 46% y es el segundo más alto del país 8 de cada 10 jóvenes que trabajan en nuestra provincia lo hacen en forma precaria y la situación de las mujeres cada vez es peor por ejemplo, una familia también necesita 27.000 pesos para no caer en la pobreza además hay un déficit habitacional de 72.000 viviendas así, hay familias que viven asignadas en barrios de la capital y en el norte de Salta sin olvidar a las comunidades originarias que por los empresarios ojeros los viven corriendo de su territorio esta situación también se expresó con el colapso del sistema de salud como lo vimos con el dengue frente a esto de uno u otro lado nos plantean del peronismo que la crisis la paguemos nosotros como salida dicen que hay que renegociar la deuda y votar bien en octubre nosotros lo que decimos desde el PTS en el frente de izquierda es que la crisis la paguen los empresarios los terratenientes, los banqueros que tenemos que desarrollar una gran fuerza social con la juventud del frente para dar la vuelta a todo por eso desde el PTS decimos que no hay que pagarle ni un peso al FMI que la plata tiene que ir para salud plan de viviendas educación y trabajo además decir que estos parecen números que son fríos pero no es así son familias son mujeres son jóvenes son nuestras niñas entonces a esto también se le está sumando el padecimiento de los tarifazos hoy por ejemplo los servicios esenciales públicos van en aumento como la luz como el transporte por eso desde el PTS en el frente de izquierda planteamos abajo los tarifazos estatización bajo gestión de los trabajadores y control de los usuarios de todas las empresas de servicios públicos también hoy en el marco nacional del paro nacional yo no sé si alguno escuchó alguno de estos burócratas sindicales hablar de alguna de estas problemáticas yo no no lo escuchamos ya no lo escucha Micheli nada que ver lo único que plantean es que hay que votar bien en las urnas en octubre incluso acá en la provincia Guaymas cerró filas con el oso Leavi para sumarse unidad ciudadana mientras mañana quiere comer un locro con Urtubey por eso decimos que el kirchnerismo aliado a la burocracia sindical a los gobernadores y a la iglesia no son alternativas para enfrentar al FMI a Macri y a los gobernadores la burocracia de la CGT y la CTA son un freno para desarrollar toda la fuerza y la bronca que tiene la clase trabajadora por eso decimos que hay que exigir un plan de lucha nacional provincial que ponga en movimiento toda esa fuerza y que junto a los desocupados la juventud las mujeres son los que podemos enfrentar hoy el ajuste en contra del FMI de Macri y contra los gobernadores en Salta por ejemplo venimos expresando una fuerza enorme que comenzó con la juventud cuestionando a la oscura iglesia católica que quiere meterse todo el tiempo en nuestras vidas y tener injerencia sobre nuestros cuerpos esa pelea continuó con la pelea de la defensa de la educación pública continuó acompañando a los docentes que dimos una lucha que le torcimos el brazo al gobierno de Urtubey es decir que se ve que fuerza hay que lo que tenemos que hacer es unir las demandas de los trabajadores las mujeres la diversidad sexual los desocupados y la juventud para golpear con un solo puño contra el FMI Macri y los gobernadores para terminar quería plantear que desde el PTS en el frente de izquierda proponemos desarrollar una gran campaña a todos los luchadores a todos los sectores de izquierda que están acá a los estudiantes a las mujeres y a los jóvenes que tomemos juntos esta campaña que la desarrollemos en los lugares de estudio de trabajo en los barrios en las escuelas en las universidades y en los terciarios en donde planteemos esta fuerte consigna donde planteemos esta fuerte idea para pelear que es derrotar al FMI Macri y los gobernadores que la crisis la paguen los grandes empresarios vaqueros y terratonientes y construir una gran fuerza política que impulse la movilización independiente de los trabajadores las mujeres y la juventud que gobiernen las y los trabajadores ¡Luchar! ¡Lechar! ¡Abrea! ¡Abrea! ¡Abrea!